Música Hay un principio interesantísimo en lo que respecta a administración y lo vemos en el caso de la Puerta de la Hermosa. Hay un hombre que está pidiendo plata y oro para subsistir. Pedro pasa y le dice lo que todo el mundo predica con gran denuedo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué significa eso? De lo que yo tengo, de la personalidad en la cual yo hoy me encuentro, de eso te voy a infectar. Siempre hay una transferencia del espíritu, del papá, de la mamá a los hijos, de la esposa al esposo, del pastor a las ovejas, del líder a los jóvenes, del cantante principal o llamado salmista. Es que eso es lo delicado en esto. Hay una transferencia. Y lamentablemente la transferencia que se hace está basada sobre desquebrajaduras. Exacto, es que eso es lo peligroso. El atadío está con hoyos. Eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso de esto. En líderes, en cualquiera sea su líder espiritual, puede ser católico, puede ser evangélico, puede ser, yo no sé, de quienes nos ven, su líder espiritual tiene que ser una persona equilibrada, que ha tratado con su propia personalidad. Si hablamos de la característica de la personalidad dependiente, son muy amigables, pero hay una razón por la cual son amigables. Ahora, siempre se ven a sí mismos como personas débiles. Exacto. De manera que no hay, hay una autoestima muy baja. Exactamente. Tampoco hay, bueno, no tienen iniciativa personal. Por eso es que esperan a que se les diga lo que deben de hacer. Todito, todito. Que es muy distinto a ser sujeto. Exactamente. Es una cosa totalmente distinta. Y carecen de visión a su futuro. Si la visión presente de la personalidad de esta persona, el dependiente, es minimizarse a sí mismo, muy difícil que puedan hablar sobre tomar la heredad, sobre ir de victoria en victoria. No se ven como hijos de Dios, hechos a las imágenes y semejanza de Dios. Tienen un capital espiritual divino dado por Dios, pero no se lo creen. Son estos que también están siempre pidiendo consejo, que oren por mí, oren por mí, oren por mí, cuando cada cual tiene que librar su propia batalla. Pero antes de seguir, yo quiero que, mi amadito amor, vos nos hable de un individuo en la palabra que tuvo cierta agresividad, aunque usted no lo crea. Juan no sabía controlar sus emociones. Bueno, como algunos de nosotros, quizás como usted o como yo. Juan no sabía controlar sus emociones. Juan muchas veces, o más bien antes de conocer al Señor Jesús y los primeros meses de haberlo seguido, Juan se nos muestra como alguien egoísta. ¿Por qué? Porque no sabía comprender los sentimientos ajenos. Él pensaba que todo tenía que girar alrededor o en torno a sus conceptos. Era muy egoísta. No solamente eso, era agresivo. Aunque usted no lo crea, era agresivo. Fue Juan el que le propuso a Jesús, junto con Jacobo, pero Juan, el que le propuso a Jesús, que le dice, oramos para que descienda fuego del cielo y fulmine a estos que se oponen o que no te siguen. Ese era Juan. Agresivo. Cuando era confrontado, reaccionaba con agresividad. Y siempre lo hemos visto como muy quieto, como muy pausado, como muy débil. Y no, tenía esta personalidad tan tremenda. Pero qué interesante que después pasó de ser el discípulo al apóstol Juan. ¿Por qué? Porque se dejó tratar. Dependiente, en primera instancia, es pasivo, pero genera una agresividad. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la iglesia, son aquellas personas que dependen del manto de la unción de otras personas. Si lo vemos desde el punto de vista de la calle, son aquellos que dependen de las expectativas o de los éxitos de otras personas. Y siempre están cuestionando la palabra que son para ellos, de desafío y de valentía. Claro. Entonces, es muy difícil que estos puedan sostener Sí, obligaciones, compromisos, desafíos. Es de los que nunca se comprometen con nada en la iglesia. No son. Si es dentro de la comunidad de la iglesia. Y como decía el dependiente, el dependiente dentro de la iglesia ve las bendiciones de Dios como fuego extraño sobre ellas. Porque cuestiona si esa bendición o si ese desafío puede ser para mí o si yo lo puedo lograr. Desde el punto de vista también laboral, son muy poco competitivos. Sí, exactamente. ¿Sabe de dónde se refleja el asunto de las personalidades? Hoy día, en las redes sociales. Exactamente. Porque desde un podio privado a distancia, a veces anónimo porque no aparece con el nombre, se rajan. Yo no sé si esta frase será una palabra en algunos países. Se abren, se sueltan. Se desbocan a hacer lo que no harían. Exactamente. De frente. Por otro lado, es un podio en donde sacamos toda nuestra frustración personal y nuestra envidia para atacar a la persona que, por gracia divina, porque no hay otra razón, están al frente. Entonces, el asunto de las personalidades desquebrajadas se presenta claramente en un... Si usted quiere ver distintos tipos de personalidades, abra una red social, un Facebook, un Twitter. Exacto, exacto. Ábralo. Y ahí es donde aflora y se nota la gran carencia que hay de fortalecimiento en el alma y en la personalidad de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!